El Refugio de Animales Butte Humane Society ahora tiene un nuevo hogar. Ahora está ubicado por Gardner Lane y hoy realizó su gran apertura del nuevo edificio. El refugio tiene un centro de adopción, una clínica veterinaria y un departamento de educación. Y dado que el norte de California ha experimentado tantos incendios, el sitio también servirá como un refugio de animales en caso de desastres. En total, la construcción del nuevo refugio costó 8 millones de dólares.